Buenas noches querido público, quien les habla Víctor Pino y les doy la bienvenida una vez más a su noticiero No te aburras, noticias para que no te vean la cara de pendejo y para que no te aburras Y la burrada del día tiene que ver con el día de los enjuiciados, así como lo oyen mi gente Por un lado, el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia ha dictado una sentencia condenatoria de 13 años y 8 meses Para Aida Victoria Merlano, hija, por su participación en la fuga cinematográfica de su madre en un consultorio médico en el año 2019 en la ciudad de Bogotá Parece ser que la herencia de la familia Merlano incluye escapadas de película y problemas legales de gran calibre A pesar de que en el año 2022 Aida Merlano, hija, fue condenada en primera instancia a 7 años de prisión domiciliaria por el mismo delito Las apelaciones de su defensa y la fiscalía no fueron suficientes para evitar una condena aún más severa en esta ocasión En mérito del expuesto del Tribunal Superior de Bogotá, sala de decisión penal administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley resuelve Primero, modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia dictada el 13 de septiembre de 2022 por el juzgado 20 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá En el sentido de condenar a la ciudadana Aida Victoria Merlano Manzanera, identificada con la cédula 1, 2, 3, 4, 0, 95, 7, 58 Como coautora del punible del artículo 188 de inciso 4 del Código Penal, uso de menores de edad para la comisión de delitos y cómplices del delito de fuga de presos Establecido en el artículo 448, viven apenas de 166 meses de prisión y accesorio en habilitación de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la sanción principal Segundo, revocar el ordinal 4 de la decisión computada en su lugar, negar el beneficio de la prisión domiciliaria y confirmar en los demás la misma providencia Tercero, declarar que contra esta sentencia no procede ningún recurso ordinario La mala suerte, mi gente, sigue persiguiendo a la joven Aida Merlano Además de esta sentencia de 13 años, esta joven enfrenta otro juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos Parece ser que la manzana no cae lejos del árbol, ya que la justicia la acusa de participar en el montaje de una empresa para ocultar los activos de su madre Quien ha estado envuelta en corrupción y en clientelismo en el Caribe colombiano durante varios años Es como si el destino le estuviera diciendo a la joven Aida Merlano El hijo debe seguir los pasos de su padre Sin embargo, la joven Aida Merlano, hija, no está sola en este viaje a través del sistema judicial Aida Victoria Merlano, madre, también espera ser juzgada por la espectacular fuga Qué maravilloso legado el de la familia Merlano Como dice el sabio provinciano El que anda con la mierda, algo se le pega Y aquí vemos claramente las consecuencias Las untadas de mierda están presas Y la mierda anda fungiendo como mandatario Libre como el viento No jodas, estas tragicomedias Solo se ven en el país de las maravillas Y por otro lado, mi gente Y no menos importante El otro integrante del día de los enjuiciados Es el ilustrísimo hijo de la cacica Cielo Génico El exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalve Génico Este bellaco fue sentenciado por la Corte Suprema de Justicia A 21 años y 8 meses de prisión Por corrupción desenfrenada ¿Qué podemos esperar, mi gente? De alguien que lleva la corrupción en la sangre Monsalve Génico Ha sido condenado por contratos fraudulentos Y peculado, agravado Robándose descaradamente Más de 3 mil millones de pesos Destinados a la alimentación escolar en Valledupar ¿Qué lecciones, mi gente? Podemos sacar de este personaje ¿Qué ejemplo es este personaje? Parece ser que la corrupción No solo es un problema sistémico Sino que también es hereditario Es indignante ver como estas sanguijuelas políticas Emparentadas con la alta sociedad Se enriquecen a costa del bienestar De los más vulnerables El consorcio de alimentación escolar Confabulado con el ilustre Monsalve Génico Se quedaron con una parte sustancial Del contrato Dejando a los estudiantes del departamento del Cesar Sin los recursos necesarios Para una alimentación adecuada Resulta sorprendente, mi gente El silencio ensordecedor De ciertos medios de comunicaciones Y de personalidades Ante este caso Tan flagrante De corrupción ¿Dónde están los titulares Estruendosos De la revista Semana? ¿Por qué la señora Victoria Dávila Quien está emparentada Con el señor Monsalve Génico No se ha pronunciado No ha rechazado Este acto tan vil Y tan desagradable Señora Dávila Callar como periodista Ante la corrupción También es complicidad Necesitamos, señora Dávila Que así como usted Le dedica más de dos horas diarias A todo lo relacionado Con el gobierno actual Con ese mismo ímpetu También le dedico Un tiempo considerable A hablar de todo el prontuario Que rodea a la familia de su esposo ¿O es que acaso A usted, señora periodista No le duele Que la comunidad estudiantil Del Cesar Se va a quedar Sin alimentación Por culpa del primo De su esposo No jodas Señora Dávila La corrupción No solo roba Los recursos económicos Sino también roba La esperanza Y el futuro De un país Por eso, mi gente Es necesario Y un cambio profundo En la cultura política Y social Para erradicar Este cáncer Que corroe Nuestra sociedad Se requiere Una vigilancia Constante En los organismos De control Y una participación Activa De la ciudadanía Para exigir Transparencia Y rendición De cuentas En última instancia Mi gente Casos como El de El señor Monsalvo Génico Deben de servir Como un llamado De atención Para que la sociedad Colombiana Se une en contra De la corrupción Y exija justicia No podemos permitir Que unos pocos Se enriquezcan A costa del sufrimiento Y de la privación De muchos La lucha Contra la corrupción Mi gente Debe ser un compromiso De todos los ciudadanos Para construir Un país Más justo Y equitativo Para las generaciones Venideras Por eso Mi gente Sin más cuento Y sin más chiste Es hora de dar fin A este comunicado Destinado para el éxito Se fue así